Sí, después de tantos meses posponiéndolo, por fin está Para los que no me conozcan, soy Becors Y os traigo un nuevo podcast en el que trataremos temas muy diversos Pero siempre desde mi perspectiva de cómo veo las cosas Y por eso creo que tengo bastante que ofrecer Y bueno, para los que no me conozcan, soy Becors Soy un pequeño creador de contenido que empezó allá por 2021 En Twitch Y bueno, ¿por qué el podcast? Pues siempre me he tenido este pequeño problema a la hora de hablar Obviamente los que me conocen saben que en distancias cortas Tengo bastante labia y me desenvuelvo bastante bien cuando tengo confianza El problema es cuando hay gente que no conozco Hay mucho agobio Y siempre está ese pequeño problemilla con el tema de La forma de expresarme Cómo controlar ciertas situaciones que me sobrepasan Y por esto este podcast Y la gente dirá, bueno bro, ya hay 300.000 podcasts sobre eso ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace diferente? Soy un tío normal en verdad Pero creo que tengo la cabeza bastante bien amueblada Tengo valores que hoy en día Está bastante extintos Porque aquí parece que todo vale para conseguir los objetivos Las metas, etc, 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 etc Y para mí eso no se concibe Y bueno, pues os traigo el primer episodio En el que trataré de hablar un poquillo de todo De presentarme, de por qué hago este podcast Cómo es el logo y por qué lo creé Y en qué me basé para crearlo Y el primer episodio se llamará Entre dos mundos Y nunca me representó más eso Porque, como digo, para los que no me conozcan Vivo en Torrejón Me importa una mierda el decir dónde vivo No tengo ningún problema Obviamente soy alguien pequeñajo Y bueno, pues por donde vivo Pues, ¿ves? Este es el problema a la hora de que me cuesta hablar Por eso no hay ningún guión preparado Y todo lo que se venga Pues ahí estará Y bueno, pues como os comento Siempre he estado entre dos mundos He estado en la generación Donde no había internet Y ahora está toda la generación En la que todo lo tienen Así de fácil chasqueando los dedos He sido más bien entre los dos mundos De cuando no había ni siquiera nada de tecnología Esa es la generación anterior a la mía Y luego pues está toda esta O sea, ya estoy entre dos mundos He visto cómo ha ido creciendo toda la tecnología He intentado adaptarme Por eso lo de el logo Crearlo con una inteligencia artificial Porque si no te adaptas Y no te estás a la última Pues te mueres Y por eso ahora es enseñarle luego un poquillo el logo Y en qué me base a la hora de crearlo Y como os comento Siempre he estado entre los dos mundos En el colegio no era el más popular Y sí al que muchas veces le hacían bullying Por el aspecto y demás Que esos son temas que ya hablaremos más adelante Como digo Siempre he estado ahí en el medio Siempre me he considerado alguien que Que tenía a sus gustos Pero luego por ejemplo En el tema del friki Era un friki Pero me encantaban los deportes Me encantaba todo el tema de De fútbol, baloncesto También estaba en el medio No era ni uno ni lo otro Siempre estaba ahí en el limbo Por eso muchas veces Tengo la personalidad que tengo Y bueno ¿De qué hablaremos en el podcast? Pues como digo Simplemente Quiero que me conozcáis un poquito más Estoy creando ya mi Mi pequeña comunidad En el que ya veo a mucha gente habitual Con los que se meten en los vídeos A comentar en YouTube También los que se meten en Cuando hago los lives en directo Por TikTok Y quiero que me conozcáis más Que me veáis como soy Que no soy muy diferente A lo que soy en los vídeos Porque yo no hago los vídeos Con el afán de aparentar Con el afán de O soy súper extrovertido O soy tal No sé qué No, yo soy como soy Me muestro tal No haré un vídeo Por el hecho de querer hacerlo viral Aunque tengo La capacidad de pensar Y analizar Lo que se lleva a las redes Y podría decir Pues venga Voy a hacer esto Pum, pum, pum Voy a meterme con el streamer Que está de moda Le voy a tirar mazo de hate O No, ya no estoy De esa calaña No me gustan esas mierdas Cada uno Como digo Quiere llegar En su forma Aunque a mí me cueste más Pues Voy por mi camino Obviamente no tengo pelos En la lengua tampoco Si me tengo que meter En alguna polémica Pues me meto Aunque normalmente Yo soy de los que piensan Que Que Voy tranquilo a mi aire Pero obviamente Si me preguntan Pues yo no me callo Y ese siempre ha sido Mi problema Por ejemplo A la hora de De los trabajos Que esto es un tema Que también hablaremos Mucho más adelante En un episodio Centrándonos Solo en eso Cómo se comporta La gente En los trabajos Qué tipo de personas Hay Infinidad de cosas Vale Luego también En qué se basa Mi contenido Para los que no me conozcáis Yo Me centro principalmente En el tema De la música En el tema De la batalla De gallos Pero no es mi único tema No quiero que me encaseguen Aunque obviamente Youtube O las redes sociales O Como no te centras En una cosa No te recomiendan En nada Pero bueno Ese es el principal tema Luego hay otros más La comida Me encanta Me aficioné mucho Al tema De los retos Por el tema De crónicas carnívoras En su día Por eso Siempre que voy A algún lado Intento grabarlo Luego también El tema Me encanta El cine Las series Aunque apenas hablo de eso Aunque los directos Sí Me encantan los videojuegos Antes de ser MC Porque también Llevo desde 2007 Haciendo rap Pues antes de eso El récord del principio De niño Siempre jugo videojuegos Tengo la Mega Drive Por allí En el armario Se está ahí Medio salió Medio abierto Y Esos son principalmente Mis gustos Obviamente Hay más Hay muchas más cosas detrás La lectura Aunque apenas leo Últimamente El tema de programación Como veis Tengo un montón Me gusta dibujar bastante Aunque hace mil años Que no dibujo Ya os enseñaré Algunos dibujos Como veis Tengo infinidad De ámbitos En el que No me he profesionalizado En nada Pero Tengo muchos conocimientos De muchas cosas Y eso creo Que puede ayudar A enriquecer El podcast Y creo que puede darle Un punto de vista Diferente También el hecho De haber podido vivir La experiencia De vivir en otro país Solo Da muchos conocimientos Tienes una forma De ver la vida Muy 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 distinta Y De esas pequeñas cosas Son las que hablaré En el podcast Obviamente También Como dije al principio Siempre he tenido Ese pequeño problema De De las experiencias De cara al público Y me gustaría Que más adelante Cuando ya tenga Una consistencia En el podcast Y sepa De lo que ir hablando Pues me gustaría Traer a gente Para que Me dé su punto De vista De cómo ellos Llevan las cosas Y poder intentar Absorber todo Para yo Conseguir desenvolverme Algo mejor Por ejemplo Por ejemplo En el tema De los conciertos Cuando he dado Un que otro concierto Que también He dado pequeños conciertos Pues Siempre a la hora Antes de entrar Tengo Soy un manejo De nervios La cabeza La cabeza Me da mil vueltas Y quiero hacer esto Para poder llegar A silenciar Esas voces Poder calmarlas Y poder Sobrellevar De cierta De cierto modo Las cosas Con más calma Y eso Que yo soy Un tío De los Los que me conocen Saben que soy Un tío De los más calmados Siempre intento Estar bien Intento tal Pero ya os digo El tema De estar Como en el público Pues es algo Que Que no me gusta O sea No es que No me gusta Sino que me siento Muy incómodo Porque hay tanta gente Cada uno De su padre Y de su madre Y eso todo Dificulta las cosas Porque la mayoría De la gente No se sabe comportar En sitios públicos Y eso es lo que hace Que Que vaya a estallar Y De eso más o menos Es lo que hablará El podcast Más o menos Ya está ahí Descubriendo Cuáles son Mis gustos Mis aficiones Bueno Tengo las Estanterías detrás Bastantes cosas De mis gustos Como veis ahí Tengo la Game Boy Tengo muchas consolas Cosas de cuando era pequeño Los diferentes El libro Harry Potter Y el señor de los anillos Por ahí tengo Los puncos Figurillas En este de aquí Tengo como pequeñas Cosas también Aquí un pequeño cuadro De cuando era pequeño Con un montón De fotitos mías Para la gente Que lo esté viendo O escuchando En diferentes sitios Que lo intentaré Subir a varias plataformas Y Pues eso más o menos Será El este También el tema De los entre dos mundos Siempre he llegado Tarde a los sitios O sea Soy muy puntual En mi vida cotidiana Pero me refiero Llegar tarde A los sitios Por ejemplo Esto Esto lo llevo diciendo Desde hace mucho tiempo Muchos meses Lo tengo grabado Lo he ido grabando Mil veces Y Siempre tardo En tomar una decisión Me gustaría ser Mucho más espontáneo Por ejemplo Con el tema Del canal de YouTube Tarde infinidad La gente me decía Antes de 2020 Bro Tú eres bueno En el 2K Porque no haces contenido Tampoco tenía los medios Para hacerlo No tenía ni un buen PC Ni internet Suficiente Como para hacerlo Era bueno Fui evolucionando Mucho más Con el juego Hasta punto ya De dejarlo Prácticamente Pero Es lo que me refiero Luego por ejemplo Con el tema de la música También tardé muchísimo Y mira que pude hacer Colaboraciones Que ahora están En el top Y Eso siempre Es la pequeña duda Que he tenido Ay Si lo hubiera hecho Esto antes Y si lo hubiera hecho Esto De otra forma ¿Qué hubiera pasado? ¿No? A lo mejor Ahora estaría En otro lado Es un tema Muy complicado Y por eso dije Venga Además Se está viendo Muchos vídeos Antes del verano Veía por ejemplo Al Kikeo Decir Bro Porque le preguntaban Cómo era la pregunta Le decían ¿Qué me puedes recomendar Alguien que está empezando? No sé qué Y llegaba Y decía algo así El Kikeo Bro No busques excusas Hazlo Te vas a equivocar Irás creando Nuevas cosas Nuevas canciones Lo irás haciendo De otra forma Pero tienes que empezar Y esa es la clave Para poder llegar A hacerlo Si no lo haces Pues Nunca vas a saber Dónde va a llegar Luego te vas a arrepentir Y Ese será Las dudas Que te van a entrar A lo largo De toda tu vida Y no puede Y la vida Es demasiado Larga o corta A la vez Para estar pensando Ay ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no? ¿Qué hubiera pasado? Y bueno Os enseño El logo Para los que lo estén viendo Desde YouTube Aquí está Creo que quedó Bastante interesante En el que muestran Muchos de mis valores Y mucho de lo que me rijo En mi día a día Por así decirlo Con los colores de la habitación Con mis colores favoritos ¿Por qué equilibrio inestable? A pesar de lo tranquilo Que yo pueda parecer Muchas veces Siempre tengo Por las noches Bueno Que seguro que A muchos de vosotros Os pasará Siempre A la hora Antes de dormir Es ese momento En el que estás A solas contigo En el que la cabeza Va a 3.000 por hora Y como no estés En una rutina De un día a día En el que estés tranquilo En el que estés ocupado Pues ahí estás Jodido Porque tendrás Mil cosas En las que pensar Y por eso El equilibrio inestable Porque siempre intento Estar en equilibrio Pero Mi cabeza Va a 3.000 por hora Y está siempre así Como una fucking montaña rusa Pues Para los que no están Viendo el logo El logo Es un logo tipo Muy simple Aunque con muchas cosas Muchos elementos Así que a lo mejor No podría ser tan simple Es un círculo En el que Dentro del círculo Pues hay varios elementos Justo en el centro Del logo Está el Yin y el Yang Que es como Aunque en verdad No es exactamente Lo mismo Pero siempre Está como Las dos partes De la persona Luego hay Como un arco Que por eso Quería Comenzar con ello Que es Entre los dos mundos Por así decirlo Es todo muy Justa Y Es el típico Arco japonés Que luego Justo está dividido En los dos lados Con una báscula Porque Yo siempre me he regido De Intentar hacer Lo correcto Más allá De todas Las putadas Que te vayan Sucediendo A lo largo Del día a día Que son muchas No sabemos Cómo es el mundo Cotidiano Con todas Las situaciones Que te puedes Llegar a encontrar Y a pesar De toda esa Mierda Intentar Hacer lo correcto Aunque veas A la gente Robar Pues tú no robes Aunque veas Que la gente Trata mal A otras personas Intento no hacerlo Que a veces Cuesta muchísimo Porque en más de una ocasión Te entran ganas De Pum Pero bueno Son pequeñas cosillas Que creo que ha quedado Un logo bastante interesante Para el canal Está creado Como dije Con inteligencia artificial Aunque he ido Modificando algunas cosas Y Todo esto Empezó Con una idea De Que iba a ser Con una máscara Samurai Pero como luego Vi que salieron Cosillas de código usido Que ya tenían la máscara Y es que Van a pensar Que es plástico Que hoy no mola Y Por cierto Código usido Increíble Con el tema De las batallas escritas Muy 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 pop Que eso hablaremos En En Otro podcast Más adelante En otro episodio Y Empezó Como Como eso Porque la idea Hubiera hasta guapa De De empezar Con máscaras Tenía La idea Esa Porque escuché Una frase Hace no mucho En el que decían Eh Dale A un hombre Una máscara Y te contará Y te contará la verdad Y eso es verdad Muchas veces Porque La gente tiene Demasiado miedo A decir lo que piensa Realmente Y piensa que Es mejor callar Lo que uno piensa A soltar Lo que realmente Quieran decir Y esto lo vemos En infinidad De trabajos La gente tiene Mucho miedo A la hora De decir las cosas Porque piensa Que se va a quedar Sin trabajo Y prefiere Quedarse callado Y comerse la mierda Antes que decir nada Yo he llegado A un momento En el que Como decía antes Me da igual Decir las cosas Prefiero ir Con mi verdad Por delante Y por lo que Creo que es justo Y por eso He tenido muchos Problemas también Pero así soy Y siempre voy a ser así Sería fallarte A los principios Y eso no me mola Nada La verdad Algunos pensarán Que soy demasiado Quejica O quizás sea demasiado Débil Por no callarme Las cosas O por tal Pero creo que es mucho Más valiente Decir las cosas Antes que callar Tras Y aunque hay muchos Tramos Son mucho más Introvertido Y siempre se calla Cuando a lo mejor Tienen malas sensaciones O está pasando Por una época Muy mala Y se calla Siempre Y no quiere Que nadie De tal En cuanto Hay otras Actuaciones Que no me gustan Ahí sí que Sí que lo digo Intento ir a por eso Y bueno Pues de esto Va a ser un poco Lo que va a tratar El podcast Tengo ya pensado Varios nombres En los que Traer más adelante Como os digo Habrá gente Mucho con el tema Del rap Porque es algo Que llevo Desde 2007 Y ha crecido Conmigo Y por eso Me gustaría Traer a mucha Más gente De ese ámbito Pero como os digo Habrá gente De deportes De creadores De contenido De De baloncesto De fútbol Gente que haga Satdating Porque eso A mí me interesa Mucho Porque yo sigo A mucha gente Que habla Y habla Y los cabrones Siempre sacan Conversaciones De todo Y como digo Yo tengo muchas Conversaciones Que puedo llegar A sacar Pero muchas veces Es como Tampoco quiero que sepan Mucho sobre mí Y por eso No hablamos De esos tipos De temas Vale Y entonces Es como Delimitar demasiado Muchas veces Y pues bueno No quiero repetirme más Creo que Puede ser un podcast Interesante Obviamente Va a ser todo Improvisado Quizás cuando Haya las entrevistas Si que tendría A lo mejor Algunos patrones Pero no me gusta Que sea todo Tan preparado Quiero que sea Todo más espontáneo Para que si hay Más estímulos Como sabéis He llegado Incluso a improvisar No son muy buenos Pero me desenvuelvo Y quiero que sea Todo espontáneo Que si se me ocurre Una pregunta Pues quiero que lo lleven Por ahí O si a lo mejor Hay ciertas personas Que no tenemos Tanto afín Pues no tenemos Esas confianzas Para hablar Que según qué cosa Pues intentar Descubrir Cómo poder Llevar la conversación Hace el cauce Y que el invitado Se sienta cómodo Porque yo no voy a hacer Un podcast En el que Ah Voy a ir a Tillarle En las entrevistas Quiero sacar El jugo De lo viral No Esa mierda No me vale No Prefiero conocer A las personas Que hay detrás Yo cuando me fijo En un creador De contenido No me fijo Por el juego Que esté jugando En el momento O por tal Yo siempre soy Una persona Que analiza Todo mucho Todo el detalle Se fija siempre En los pequeños detalles Que marca la diferencia Y si veo Que a lo mejor Un streamer Que juega Una cosa Que a mí No me gusta Pero O ese comentario Me ha gustado O tiene gustos Afines a mí Pues me fijo Más en esas Pequeñas cosas Que más allá De su apariencia Más allá De su carisma Más allá De tal Que también Me fijo En esas cosas Siempre me fijo En que esté Atento del chat Porque Que sí Que hay mucha gente Muy grande Que Que solo Hace Solo se fija En su gente En sus modos Por así decirlo Y Y a lo mejor Hay chat Que yo Lo he visto Que hay Mil personas Y a lo mejor Tienen un chat Parado Pero que es esto Bro Hay que estar Con el chat activo Interactuando O gente Que tiene Muy pequeñita Y O sea Gente muy pequeña Que a lo mejor Tiene cinco Visualizaciones Y tal Y no hay nadie Escribiendo Y Pero siempre Se está fijando En el chat Pues Mola Que estar Interactuando Con eso Y Esos Pequeños detalles Es lo que Marca la diferencia Y De eso También se hablará Más adelante Así que Creo que con esto Sé que el primer episodio A lo mejor Con esto No le interesa a nadie Pero creerme Que mi punto de vista Puede llegar a ofrecer Muchas cosas Y los que me conocéis Saben que Tengo la cabeza Con muchas ideas Y Que muchas veces No son buenas Pero no las hago Porque las voy dejando Las voy dejando Y No molan esas cosas He decidido poner ya Los puntos sobre las sillas Y Los subiré Hoy o mañana Seguramente Así que Perdonad Si no os ha gustado Mucho Pero Siempre soy así Cuando empiezo Algo Empiezo De una forma Y cuando Pasa el pase Del tiempo Hay mucha mejoría Y de eso se trata La vida De seguir mejorando De seguir avanzando Y de llevar las cosas Como se pueda Medianamente Y Este ha sido El primer episodio Entre dos mundos Equilibrio Inestable Y habrá muchas sorpresas Así que Espero que os guste Espero que os quedéis Y que me ayudéis A ver en que puedo ir mejorando En que podemos ir moviéndolo Y nos vemos En el futuro Si intentaré hacerlo Esto Una o dos veces al mes Y Vamos viendo las cositas ¿Vale? Perdonad por todo este tiempo Que os dije Que había que hacerlo Y Espero que os guste Chao